Hola, estamos en el zoológico de Luján, y vamos a tocar el tigre blanco. Hola, estamos a punto de entrar a ver el tigre blanco. La hembra se llama Sasha y el macho se llama Coco. Qué lindo. Para estos días dan mucho frío y así, parcialmente nublado y el jueves despejado. Estamos con los leones bebés. Qué feo que puso. Con la mano completa. Dale, dale, pasa rápido, nena. Y ya pasa paseando por su casa. Está dormida. Con la mano completa. Dale, dale, pasa rápido, nena. Y se pasa paseando por su casa. Bien dormiditos. ¿Estás grabando videos? Video. Ah, mira la carita, el perrito, mira ahí te está esperando. ¿Va usted? Con la mano completa. ¿Nos llevamos uno a la casa amor? Yo quiero llevar a otro aquí. Ándale, para los niños. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Cómo estás, Paco? Donde están, ¿no, mamá? ¿Ya están llegando? ¡Muchas gracias! 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 No se come. No se come. El camello mordeló. Casi la muerde, pero sí tengo el video. Jajaja. Eso es lo bueno, tengo un video y la foto justo en el momento. Jajaja. Ya se siente. Jajaja. 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 La verdad, que se siente que te sigan. Jajaja. 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 Para no volver al safer hotel en el rooted l rodzicino miércate del Brincaro. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.